Procuro vivir como tú, Señor Jesús Enséñame el camino de amor para poder caminar Que la gente me pueda notar que soy nueva criatura Y que tú de la mano me llevas contigo, Señor Enséñame a amar como tú, Señor, me amaste a mí Que pueda, Señor, perdonar a quien hiera mi rostro Ayúdame a darle la mano al caído y errante Enséñame a amar como tú, Señor, me amaste Quisiera poder entender la pena del hombre Que vive sin poder entender que Dios es amor Y cambiar toda lágrima triste por flores fragantes Necesito de ti para el hombre poderle decir Que tú eres el agua de vida Tienes salvación, que en ti solo se puede creer Por tu verdad que tu Señor imparte este amor Y gozo profundo Que no hay amigos como Jesús, mi salvador Música 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 Que pueda, Señor, perdonar a quien hiera mi rostro Ayúdame a darle la mano al caído y errante Enséñame a darle la mano al caído y errante Enséñame a amar como tú, Señor, me amaste Música 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 En mi aquí, oh Señor de los cielos Vengo a ti, pues comprendo que ahora Música Ya no soy para el mundo de sombras Pues camino hacia la eterna gloria Y ahora yo soy así, tan distinta que antes Música Y ahora yo soy así, pues Cristo vive en mí Y me dio un corazón que se eleva hacia el cielo Y cual la vez del vuelo hasta llegar a ti, Señor Tú que vas, tú que vas, caminando impaciente Que las penas, agobian tu mente Piensa en Dios, como tu único amigo Que Él está a tu lado y el mío Y ahora yo soy así, tan distinta que antes Y ahora yo soy así, pues Cristo vive en mí Me dio un corazón que se eleva hacia el cielo Y cual la vez al vuelo hasta llegar a ti, Señor Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que se eleva hacia el cielo, igual a verte el vuelo, hasta llegar a ti Señor, hasta llegar a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay cosas que yo no comprendo del mundo en que vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Que los hombres se odian y hay conflicto racial. Que el hambre y la guerra no han finalizado. Y el mundo se pregunta ¿Quién nos puede ayudar? He aquí la respuesta a los hombres que viven sin la libertad. Perdidos en la oscuridad. Que no hayan felicidad. Que no hayan felicidad. Porque hay alguien que sabe. Porque se pierde la gente. Porque es que el hombre no entiende. Que el hombre no entiende. Que no hayan felicidad. Que no hayan felicidad. Él entregó su vida para salvar a este mundo Desencontrado, perdido y hundido en el error Es el Hijo de Dios En la tranquilidad de la noche me invita a meditar en ti Pensar de dónde me sacaste, cambiaste todo mi existir ¿Por qué llegaste tú? Pasé de muerte a vida Transformaste mi lamento en alegría ¿Por qué llegaste tú? Ya no existe el silencio Sobran palabras de agradecimiento Cuando pronuncio tu nombre, ahí regocijo en mí Extiendes tus brazos amándome Para ti quiero vivir Porque llegaste tú Porque llegaste tú Porque llegaste tú, parte de muerte a vida Transformaste mi lamento en alegría Porque llegaste tú, ya no existe el silencio Sobran palabras de agradecimiento Cuando pronuncio tu nombre Ay, regocijo en mí Extiendes tus brazos Amándome Para ti quiero vivir Porque llegaste tú Porque llegaste tú, pase de muerte a vida Transformaste mi lamento en alegría Porque llegaste tú, ya no existe el silencio Sobran palabras de agradecimiento Cuando pronuncio tu nombre Ay, regocijo en mí Extiendes tus brazos Amándome Para ti quiero vivir Para ti quiero vivir Y ya no existe el silencio cambió mi vida entera. Yo quiero presentarte un amigo que me llenó de paz, un amigo que quiso morir para darte la salvación y mostrarte el estrecho camino que conduce a él. Mi amigo se llama Jesús, él es quien me dio salvación, él es quien rescata mi vida del aso del pasado, regalda y seguridad, aliento y deseos de vivir, si tú quieres vivir una vida de paz tener. Sentir a Dios en nuestros corazones es algo igual para mí y ser llamados hijos del altísimo y saber que en el cielo se encuentra nuestro galardón y saber que con brazos abiertos nos espera Dios. Mi amigo se llama Jesús, él es quien me dio salvación, él es quien rescata mi vida del plazo del cazador. El plazo del cazador, de verdad y seguridad, aliento y deseos de vivir, si tú quieres vivir una vida de paz. Ven a él, ven a él, ven a él. Sí, el mejor amigo se llama Jesús. Mi amigo se llama Jesús, él es quien me dio salvación, él es quien rescata mi vida el plazo del cazador, el plazo del cazador, de verdad y seguridad, aliento y deseos de vivir, si tú quieres vivir una vida de paz. Ven a él, ven a él, ven a él. Ven a él, ven a él, ven a él. Señor de gloria eterna, hoy me presento a ti, para que tú examines lo que hay dentro de mí. Hoy quiero que me llenes de tu divino amor, quiero sentir tu gloria. Ven tócame Señor, si tú me tocas, yo sentiré tu gloria. Yo sentiré tu gozo, al fuego abrazador, si tú me tocas Cristo, me llenaré de amor, si tú me tocas Cristo, me llenaré de amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tú me tocas Cristo, si tú me tocas Cristo, de ti me llenaré. Si tú me tocas, yo sentiré tu gozo, al fuego abrazador, si tú me tocas Cristo, me llenaré de amor. Si tú me tocas Cristo, me llenaré de amor. Si tú me tocas, me llenaré de amor. Si tú me tocas, me llenaré de amor. Cristo, bueno, te vine a adorar. Sé que tengo miles de defectos. Mira, mi interior, mi sincero corazón. Quiero alabarte y adorarte, pues tú eres merecedor. Señor, de toda gloria, de toda gloria, de toda honra, de toda exaltación. Señor, crea un corazón recto dentro de mí. Señor, crea un corazón recto dentro de mí. Mira, mi interior, de toda gloria, de toda gloria, de toda honra, de toda exaltación. De toda gloria, de toda gloria, de toda honra, de toda exaltación. Cristo, bueno, te vine a adorar. Sé que tengo miles de defectos. Mira, mi interior, de toda gloria, de toda gloria, de toda honra, de toda exaltación. De toda gloria, de toda gloria. De toda gloria, de toda honra, de toda exaltación. Estoy tomando de la gloria, de toda gloria, de toda gloria, de toda gloria. Estoy tomando de la fuente, que no cesará. Esta fuente de la gloria, de toda gloria, de toda gloria, de toda gloria. Estoy parada en la gloria, de toda gloria, de toda gloria. Estoy parada en la corriente, que atraviesa toda mi alma, y se alpica para vida eterna en mi ser. Estoy tomando de la fuente, que no cesará. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente, que no cesará. Oh, como llena mi vida, estoy seguro que nunca jamás tendré ser. Oh, como llena mi vida, con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Si, estoy tomando de la fuente de agua de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy tomando de la fuente que no cesará Prendiendo agua viva, notista por el padre Estoy tomando de la fuente que no cesará Por el padre En la calle ¡Gracias! En la calle Fue mi padre En la calle En la calle En la calle Gracias por ver el video.